¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día, yo, Mr. Toto, estaba en mi celular viendo cosas súper interesantes, muy importantes y educativas. Hasta que me topé con la noticia de que Hasbro anunció una nueva figura de Año Nuevo chino, la cual es un jodido dragón rojo. Por lo que me dispuse a buscar la figura en internet y descubrí que era exclusiva de China. ¡Oh no, hermano! Un tanto es ilusionado, acabé yo, y termina acostándome en mi cama arrepintiéndome de haber buscado a la figura. Para entonces recordé que las empresas bootleg nos entrega todo tipo de productos buenos y de alta calidad. ¡Sí! ¿Eso es sarcasmo, maestro? Pues ya ni sé, la verdad. Así que me dispuse en una búsqueda épica en diferentes chinos, tiendas de apartado y todas esas cosas que no sé cómo llamarles. Acabé, no sé cómo, en una librería. Así es, una librería. La cual vendía figuras chinescas de diferente tipo y una de esas es la que están viendo en pantalla. Y vamos a proceder a hacerle una review. Hoy presentamos, Mr. Toto compra una figura de Ayo Hai de la República Popular de China. Bueno, llegamos a casa y aquí tenemos al... Enemigo público número 2. Sé, esto va a estar entretenido. Primero vamos a hacer un análisis de la caja, porque como ustedes saben, estas cajas de figuras bootlegs siempre merece la pena revisar qué es lo que traen. Primero, aquí nos dice, Vivid and Great in Style. O sea, que es vívido y bueno en estilo. No sabría decir cómo traducir eso, la verdad. Aquí vemos que pone, Super Roboter. En medio tenemos la figura. Aquí en la esquina vemos lo que parece ser un arte de también la misma figura, pero ahora esta tiene la cabeza de Wheeljack por alguna razón en el cuerpo de Ironhide del Babers. Sí, esto será un tanto raro, ¿no? Aquí tiene escrito, Super Robot, Super Strength. Justo abajo nos hacen una especificación que dice, Especificaciones, colores y contenido pueden variar en las ilustraciones. O sea, ya nos están diciendo que, oye, no se va a ver así. Se ve así en realidad. Y acá del otro lado podemos ver lo que se supone es el modo alterno de esta cosa. En la parte de arriba también dice, Super Robot, Super Strength. Ahora vamos con la parte de atrás de la caja que es lo que más me impresiona. Tenemos aquí un primer plano de toda la figura amarilla. Que, repito, es el molde de Ironhide o la apariencia de Ironhide del Babers, pero con la cabeza de Wheeljack. No entiendo por qué. Tenemos aquí lo que es el modo de juego de la figura. Básicamente la combinación. O sea, esta cosa no se transforma, se combina. Por ahí se lo preguntan si básicamente esto vendría siendo el... Eval Fusion. Y ojito, que aquí nos pone las funciones. Supuestamente esto tiene luces y sonido. Y aquí nos viene marcado el tipo de baterías que usa. Esto es un plus muy grande porque muchas veces figuras Tier Party de estas que son carísimas vienen con luces y sonido, pero no te dicen qué tipo de baterías son las que utiliza. Y a cambio esta figura china, que me costó 5.000 colones, esta sí las pone. Eso es un plus, ¿eh? Eso es un tremendo plus. Y aquí nos muestran que otra función que tiene la figura es que las ruedas... Ojito, las ruedas, como pueden notar, giran. O sea, esto es lo más impresionante que nos puede ofrecer la tecnología china. Que las ruedas giren. De locos, hermano, de locos. También aquí nos muestra la sección de donde deberían estar las baterías. Y ojito, porque esta figura trae descripción. Bueno, empezamos con una frase súper popular y es que... Sí, así es. Se fusilaron literalmente una frase de Optimus Payne de las películas. Ahora sí ponemos atención, aquí pone... He has never whippered from his belief, no matter what has befallen him in battle. Once again ready to defend the people of his adopted planet, The unyielding robot commander prepares for the battle. Esa es una historia de origen brutal. Ahora sí vamos a proceder con el respectivo unboxing. Vamos a abrir la caja lo mejor que podamos sin dañarla. Aunque después la vamos a tirar a la basura, pero bueno. Si se lo preguntan, sí. Esto se siente tan... Dios mío, mira. Mira esto. Mira la calidad del plástico, por favor, mira. Es súper suave. Un poco más si es papel esto, ¿no? Vamos a sacarla. Ok, ahí lo tenemos. La figura... Pues se parece un poco a las miniaturas de mis videos, ¿no? Literalmente tiene una explosión de fondo. Fuera de aquí, hermano. Y aquí tenemos a lo suzodicho bootleg. Y aquí tenemos a la figura Burning de Ironhide. Como pueden ver, claramente es un Ironhide del Vibers. No trae sus clásicos cañones en lugar de eso. Trae lo que parecen ser garras del modo alterno. Supuestamente la caja dice que se pueden zafar, pero no. Intentan hacer fuerza y no se pueden zafar. Más bien siento que las voy a romper, así que las vamos a dejar ahí. En cuanto a articulación... Sí. Podemos dejarlo básicamente en un sí. La figura tiene, como podemos ver, un esculpido decente. Sí, podríamos decirlo. El plástico es súper barato. Es la vaina más barata que he tocado en mi vida. Se siente mucho más barato que el Drift que compré. Y eso que las figuras eran mucho más baratas de comprar. Esta me salió como en 5.000 colones, mientras que el Drift me salió en 2.000. Es una cosa un tanto rara, la verdad. Y bueno, si se preguntan por la espalda, pues la espalda no tiene nada. Y ningún tipo de detalle de pintura. La figura cuenta con 4 accesorios. Una cola, la cual puede utilizar como si fuese una espada. La cabeza de un dragón. Ya veremos cómo funciona esto. Un hacha de energón de azul translúcido. Y un rifle. Bastante bonito, la verdad. En cuanto a la espada, pues está decente la idea de que la cola sea una espada. Lo bueno es que la figura es capaz de sostenerla por sí misma. Y esta tiene dos formas de agarrarse. Luego tenemos la cabeza de dragón, la cual... Ni siquiera puede agarrar la puta cabeza de dragón. Pero según el arte de la caja, en teoría esta cabeza puede ser utilizada como una especie de mazo. Luego tenemos el hacha de plástico translúcido. Bueno, de semi-plástico translúcido. La cual, por alguna extraña razón, me recuerda a la Matrix de Liderazgo. Y lo bueno de esta es que puede ser puesta en la espalda del robot. Y por último tenemos el rifle. El que para mí es el mejor de los accesorios. Se ve muy bien utilizándolo. En cuanto a tema posibilidad, esta figura es súper decepcionante. Por lo menos, la figura de Drift China sí tenía más rango de posibilidad a pesar de estar bastante limitado. Pero este muchacho es literalmente una muñeca britanny, para que se hagan a la idea. A pesar de que la figura obviamente se ve bastante imponente, ya saben, porque estamos hablando del molde de Ironhide. Lo único que puede hacer esta para verse bien es quedarse de pie. Y ya está. ¿Qué tienes que decir al respecto, Ironhide chino? En cuanto a comparativa de tamaños, aquí lo tenemos junto a Wheeljack de Kingdom. Junto a Sunwave de Legacy. Junto a nuestro quedidísimo rojo. Junto a Optimus Prime de 2007 de clase líder. Como pueden notar, es una figura bastante grande esta de Ironhide. Y la última adquisición a la colección, el Drift Shiny chino. Es literalmente ver a estos dos juntos y todo cobra sentido, ¿no? Todas las figuras chinescas se conectan. Pero a pesar de esto, la figura de Drift me sigue apareciendo un millón de veces mejor que esta que me acabo de conseguir. Ahora sí, vamos con la transformación. O mejor dicho, Pats-formación. O como otros dirían... EVALFUSION 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 Y aquí tenemos el modo... ¿SILA? Sí, básicamente lo único que hace la figura, como pudieron ver, es que se pega la cabeza al frente, la cona a la parte de atrás, hace una cortonción extraña mirando hacia abajo y ya está, a eso le llaman transformación. ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? Me la aguanto. En cuanto a articulación en este modo, lo único que podemos mover, por así decirlo, vendrían siendo los brazos. No entiendo la razón de por qué le pusieron ruedas a esta figura, obviamente porque es el molde de Ironhide, pero si el propósito de esta figura era convertirla en un modo bestia, no entiendo la razón de para qué dejarlas. La cabeza puede moverse de izquierda a derecha, y debido a que la cabeza obviamente está debajo de la cabeza de Ironhide, pues esta puede inclinarse de un lado a otro. Si me lo preguntan, creo que la figura hubiera quedado aún más chida si simplemente le dejaran la cola y le quitasen la cabeza de Ironhide y solo le hubieran dejado la cabeza de dragón. Y en cuanto a comparativa de tamaños, pues aquí la tenemos con Wheeljack, con Sunwave, con Rojo, con Optimus y con el Drift Shiny. Ah, y si se lo estaban preguntando, sí, la figura sorprendentemente viene con baterías y sí, prende luces, pero no sonido, por lo que si me lo permiten, yo mismo le agregaré los sonidos a esta cosa. Conclusiones finales. Pues como figura transformable, pues es bastante decepcionante esta cosa. Como figura de acción, todo lo contrario, este muchacho como una figura de acción funciona perfectamente, te recuerdas a esos típicos juguetes de Superman o Spiderman, piratas que hay por ahí, pero como figura transforma el falla por completo, ya que como ya pudieron ver, se transforma, no se transforma, esta cosa se transforma. Y por cierto, ¿dónde están los otros accesorios? ¿Dónde? Y como siempre, el momento, saludos. Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Kevin no me mate mientras duerma. ¿Y eso por qué fue? A veces el amor duele, Becas. Y yo te amo mucho. Pero yo... ¡Aaah! 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 ¡Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! ¡Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh!